Esta es la voz, Colombia La mejor voz de Colombia, Cami, ¡vamos! Como una lagrima de fe sobre tu piel Olvidé la grieta que dejó tu amor Pero ese instinto taurino de tu ser Me obligó a azotarte tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz ¡Vamos, vamos! Sin amor No sufres más ¡Vamos, vamos! No sufriman, no sufriman Toda esa noche provocaste ver en mí Lo que a nadie muestró En la intimidad En ese tipo de mirada que hay en mí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!